¡Hola chicos! ¿Qué tal os estáis? Yo soy Ramsutep y aquí estamos de nuevo en Minecraft de Xbox. ¿Cómo no? Porque muchos están ahí súper preocupados a ver si va a dejar Xbox. ¿Cómo voy a dejar Xbox si es la esencia total del Minecraft? Me encanta. Y estoy con cuatro amigos y suscriptores que son DJ Uri, Nins Rojo, Bodoke y Trem Skyn. La verdad es que tienen unas cosas fantásticas. Mirad, hicieron aquí mi avatar y a Plucky debajo. Me encanta. Quedó fantástico, fantástico. Hicieron también el de Gona. Lo veis ahí. También quedó genial. Son tal cual los dos. Y bueno, tienen muchísimas cosas. ¿Qué tiene de peculiar este mapa? Bueno, no es un mapa que sea una cosa fuera de lo normal. Lo que sí y es lo que me ha gustado es que lo han hecho en cuatro días. Hace cuatro días se pusieron en contacto conmigo uno de ellos y me dijo Mira, podemos hacer entre unos amigos en cuatro días un mapa, luego le echas un vistazo y si te gusta lo subes. Dije yo, claro, por supuesto que sí. La verdad que ya veis, en cuatro días se lo han currado muchísimo. Tienen muchísimas cosas. Bueno, ya veis, hay un iPhone, muchísimos Pixlr, tienen también... Bueno, Yoda, mira, Yoda por ahí. Tienen un conjunto de cosas que me gustan porque aparte de hacer Pixlr conocidos como son estos también, pues han hecho Pixlr que no son tan conocidos ni son tan vistos. Han hecho parques, han hecho casas, han hecho mogollón de cosas. Entonces, eips, esta zona quedó todavía sin cargar. Y eso que muchos de ellos, tres de ellos son españoles. Pero la verdad que esto del lag, yo pienso que es una de las cosas que tienen que intentar mejorar en esta actualización que vas a ver dentro de poco, que es para mejorar problemillas que tiene la última actualización. Y, bueno, lo que decía, chicos, la verdad es que me ha gustado mucho la idea hacer, digamos, un mundo así a contrarreloj. Hacer bastantes cositas y ya veis que tienen aquí, pues, incluso... Tienen, no sé si es esta, creo que es otra más adelante, que me han dicho, tienen una bolera. Que, bueno, que la verdad a mí el tema de las boleras me mola mogollón, si no me equivoco es esta de aquí. A ver si doy, porque yo con el tema de las boleras soy... Bueno, en verdad me gustan y juego, ¿vale? Y no soy malo. Pero aquí en el Minecraft soy bastante malo. Es otro tipo distinto. Ya habíamos visto en mi canal alguna que otra bolera, pero esta bolera es distinta. Bien, como bueno, veo que por aquí no tienen y aquí tampoco, pues nada. Voy a coger el stack directamente, como estamos en modo creativo. Y voy a coger, por ejemplo, bolas de nieve, a ver si las encuentro. ¿Esto qué son? ¿Esto son huevos? Vamos a ver, bolas de nieve, bolas de nieve, más para adelante. Bueno, por lo que os iba diciendo, jolines, iba a decir, joder, esto, que si no me lío. Uy, qué corto me ha quedado. Más fuerte. Ahí, ahí, ahí. Bien uno, ahora el otro. Vamos, esta, vamos. Ahí me fue para el mismo lado. Vamos, el otro. Ahí estamos. Tráncale. Ahí estamos, jolines. Bueno, por lo que os iba diciendo, chicos, que me gusta mucho la idea de que hagáis cosas nuevas, de que no veis y que, por ejemplo, ellos me dijeron, en cuatro días podemos hacer en tres, cuatro días. Dije yo, venga, darle, pero quiero que sea llenito, ¿eh? Si no, no hay manera de subirlo. Y me dijeron, sí, sí, tranquilo. Uy, cómo me mola a mí tirar esto con las de nieve. Y ya veis, chicos, que lo dejaban bastante llenito. No es que sean unos pixel art que digas tú, ¡guau, qué burrada, qué espectacular! No, pero tienen cosas distintas. Las puertas esas, por ejemplo, bueno, patitos, patos más grandes, patos más pequeños, le gustan los pájaros aquí, le gusta de todo. Mira, tarta, pero no es en 3D, una gonzana ahí sufriendo, parece que está cagando, carajo. Tiene, mira, el redstone ahí. ¿No veis? Eso es de ahí, eso es de la derecha. Bueno, el símbolo de modo warfare 3, muchas cosas, chicos. Incluso un skin animado, ya veis por ahí un Steve con las manos arrancadas, que para mí que es un Herobrine. Pero bueno, y la cabeza, mira, la cabeza de un creeper y el brazo parecía que era de un, de un, de un, de un zombie. Aquí el símbolo de YouTube, una pistola, mirad la pistola que guay quedó. Bueno, chicos, ya veis, cosas en general. Entonces, sigo diciendo lo mismo, porque muchos... ¡Ay, este plucky es que me encanta este mini plucky! Y es que me interrumpo a mí mismo, me piso, me, 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 me trago, pero me da igual. Carajo. Esto es para pasar más bien. También, bueno, aquí se van a juntar ellos. Me dijeron, vamos a juntar aquí debajo del plucky chino, porque os parece un sombrero de esos chinos carnavalesco. Pero bueno, lo que estaba diciendo. Muchos de vosotros, muchos de mis suscriptores, aparte de decir que tenían miedo de que ya no subiera Minecraft en Xbox, que sí que voy a seguir subiendo. Un día de estos, a ver si mañana, pasado, este fin de semana o si no, para la semana que vienen, voy a hacer un vídeo diciendo el horario porque ya ves esto que se ha puesto de moda por ejemplo he visto a Vegetta que lo ha hecho he visto a Gona, he visto a mucha gente y tienen parte de razón en hacerlo y yo lo encuentro muy bueno porque es una forma de organizar realmente el canal, cosa que en el mío yo pienso que falta un poquito, que es organización entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con el Xbox, perdón, con el Minecraft Xbox? Seguir a cañol a full, a tope voy a seguir, no os va a faltar casi ningún día, por no decir ningún día un vídeo de Minecraft en Xbox, ¿vale? Pero, pero como muchos, pero estoy hablando de muchísimos muchísimos suscriptores muchísimos, ¿eh? En serio me gustaría que viesen los emails de la de gente que me pedía que pusiese también en PC, entonces también se lo merecen, son suscriptores y al igual que os hago muchas veces caso a vosotros en el tema de survival y estas cositas, pues también le tengo que hacer caso a ellos, entonces, muchos me lo estaban pidiendo en PC, entonces también voy a comenzar en PC, voy a intentar subir pues varios vídeos a la semana sobre todo con suscriptores, ¿qué es lo bueno que tiene PC? Voy a intentar hacer un servidor propio, eso me va a costar porque no tengo ni la menor idea, ya estoy pidiendo asesoramiento, ya me llegaron mensajes de algunos suscriptores también dándome la la posibilidad de ayudarme en hacerlo cosa que os agradezco y me encanta por supuesto, y por supuesto que también tomaré en cuenta muchas de vuestras solicitudes de ayuda, bueno peticiones de que me ayudáis, pues eso, quiero hacer un servidor propio, pero en principio pues me gustaría divertirme un poco en los juegos del hambre porque tenía muchísimas ganas de meterme en PC para jugar los juegos del hambre, con suscriptores que ahí podemos entrar muchísimos me voy a meter en un servidor ya lo veréis en el siguiente vídeo que haga, bueno, el vídeo que haga primero de los juegos del hambre de Minecraft, digamos que es un servidor que ya muchos de vosotros conocéis, porque en él también está pues Psycho Killer, está Vegetta y otra mucha gente en el cual, bueno, me he puesto en contacto con ellos ya me dieron lo que es el YouTube VIP por lo cual yo puedo iniciar las partidas y todo esto de los juegos del hambre os pondré el servidor abajo en lo que es en la descripción para todos aquellos que queráis también pasar por allí y registraros es tanto para Premium como para Pirata vale, los dos formatos que eso es lo que me ha gustado de ese servidor y la verdad que aunque tiene algún problemilla de lag de vez en cuando porque tiene hasta 200 personas de máximo la verdad que, bueno no os preocupéis porque va bastante bien y es una forma también de divertirse pues también haré un mundo y también haré cositas en PC pero, chicos, sin olvidar Xbox, eso quiero recalcarlo porque muchos me estabais diciendo recibí ayer una manada de mensajes diciendo Rams, no dejes Xbox en Minecraft nunca dejaré Minecraft de Xbox porque fue mi inicio en YouTube y será mi fin en todo caso ¿vale? pero aún así también lo que decía voy a intentar hacer también alguna cosita más voy a subir de vez en cuando como hacía antes pues un juego estilo Far Cry un juego pues estilo Battlefield que también no lo toqué tengo que antes de jugar un Battlefield un juego del estilo pues Call of Duty pero eso de vez en cuando porque la esencia del canal realmente es Minecraft entonces lo bueno que tiene PC es que me puede apoyar y puede enseñaros también algunas cositas como texturas, etc, etc y nada chicos me voy a despedir aquí de vosotros quiero pedir ese like para estos amigos que quisieron hacer este tipo de vídeo que aunque lo que decía no es que sea un vídeo descomunalmente bestial pero para estar hecho en cuatro días me parece fantástico y me ha gustado mucho la idea y claro que sí también se lo merecían que llevaba mucho tiempo detrás mía chicos voy a pedir like suscribiros los que no estéis suscritos compartidme en las redes sociales favoritos y creo que no me queda nada más que decir que lo de siempre que es que nos vemos en Minecraft ¡Gracias! ¡Gracias!